¡Holís! Estoy grabando este vídeo a 12 de julio, la cual cosa significa que es mi cumpleaños. Hoy cumplo 21 años y como diría Drake... Ya está, que si no me salta el copy. Bueno, por hacer algo así un poco diferente y especial por mi cumpleaños, tengo esta marabunda de libros aquí detrás. Y es que se me ha ocurrido enseñaros los 21 libros que más me han marcado durante mis 21 años. Traigo una selección especial, os contaré un poquito sobre ellos, un poquito también sobre el por qué son especiales. Y voy a intentar ir como por orden cronológico sobre mi vida, así. Así que nada, espero que os guste, que os resulte interesante y a lo mejor os podéis llevar aquí alguna recomendación, ¿no? Obvio, son todos libros que me han encantado, no están todos los libros que más me han gustado, sino que estos son más los que marcaron algo en mí, en un evento de mi vida, lo que sea. Como veis ahora, es como he estado toda la vida rodeada de libros, siempre he leído desde pequeña. Me leían a mí cuando era pequeña y cuando aprendí a leer, pues seguí leyendo yo. Y recuerdo que había un libro en casa de mis abuelos que no era mío, o sea, estaba ahí de antes. Y yo, pues siempre que iba a casa de mis abuelos, leía y releía ese libro. Y no era otro que las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario. Lo tengo guardado, como la mayoría de libros de mi infancia, a buen recaudo, bien conservados. Y yo lo leía siempre, me encantaba muchísimo esa historia. Luego la película, obviamente mucho más, porque es una pedazo de adaptación. Creo que ese fue como el primer libro, libro especial para mí. Como segundo libro ya entramos en una saga, porque ella obsesionada desde pequeña. Y es que me empezaba a regalar los libros de Jerónimo Stilton y El viaje, el reino de la fantasía. Como muchos ya conoceréis y seguramente ya habréis leído también. Con estos libros me doy cuenta de lo mucho que amo la fantasía, de lo mucho que amo los reinos inventados. Porque también es verdad que me regalaban libros como El diario de Grefg, El diario de Nikki. Que eran en esos momentos muy populares también, cotidianos de romance del día a día. Y me gustaban, pero no llegaban a hacerme sentir como yo me sentía leyendo Narnia o leyendo las aventuras de un ratón que se iba por ahí con dragones, con chirenas, con todo. Yo creo que con Jerónimo Stilton y esa saga en concreto yo me enamoré de la fantasía y no podía parar. De hecho, es que yo me leía el libro y cuando me lo acababa me regalaban el siguiente, como bien os he dicho. Pero es que llegaba un punto que claro, a lo mejor me lo acababa en dos días y no me lo iban a regalar más porque me acabaron de comprar uno. Bueno, vamos a calmarnos un poco. ¿Y yo qué hacía? Releérmelos. Curiosamente he perdido el hábito de releer, de pequeña lo hacía mucho, pero ahora creo que como puedo tener más libros no me hace falta ni quiero releer. También os digo que me ponían hasta horarios para que dejase de leer. O sea, yo las tardes era para jugar, para hacer los deberes, tal. Mi reto de lectura venía una vez, ya me había duchado y había cenado. Yo me tenía que meter en la cama, podía leer. Luego venía mi padre y me quitaba el libro. Os digo esto cuando era muy pequeña, obviamente en plan primaria o un poquito menos. Estos libros iniciaron un poco todo. Luego ya, unos años después, me empecé a meter en el mundo del anime. Siempre me ha gustado mucho el anime, me ha gustado mucho Japón. A día de hoy aún veo anime, pero no tanto como antes. O sea, antes como me veía como tres a la semana. Súper loquita ella, ¿no? Pero incluso antes de empezar a ver anime y meterme en todo esto, yo ya leía mangas. Tenía un anime favorito por excelencia que era Inuyasha. Soy de Cataluña, así que emitían religiosamente a la hora de comer One Piece, Inuyasha y Conan los tres seguidos. Y los tres me los estampaba, pero yo tenía un favorito legítimo y ese era Inuyasha. Es un anime que me he visto mil veces, que cada X tiempo me lo vuelvo a ver porque no puedo vivir sin él. Me tengo dependencia. Y todo el mundo lo sabía. Todo el mundo. Porque a mí cuando me gusta algo, lo repito y lo repito. Y no sé, vivo por ello. Así que cuando era pequeña me regalaban los tomos de manga de Inuyasha aleatorios. O sea, no tengo... El primero no lo tengo. A mí, mi familia, mis amigos, cuando se acercaba mi cumple o lo que sea, iban a la librería del barrio porque no teníamos otra por aquí. Veían Inuyasha, pues lo cojo y me lo llevo. Y me lo regalaban. Y tengo literalmente... Este es el 46. Tengo el 37, el 6, el 12 veo por ahí. Aleatorios. Y yo esto lo he releído muchas veces también, pero muchísimas, muchísimas. Luego ya me metí un poco más en el mundillo y me metí a ver anime y tal. Y luego me di cuenta que me gustaba mucho ver animes shonen, que son los típicos de acción, fantasía, aventura y tal. Pero me gustaba mucho leer los mangas shouho, que son los de romantiqueo. Adolescentes de instituto, salseo, cosas así. Eso me gustaba muchísimo leerlo. Los leía online porque no tenía monimoni. Y en su momento, 2014, 2013. A partir de 2014, yo me leí todos los shouho que había, bueno, que encontraba que fueran populares. Los leí todos. O sea, tenía una obsesión insana con una en concreto que me leí y me releí mil veces. Y fue la primera vez que me planteé hacerme una colección de manga toda entera. Aún no lo he conseguido, la verdad, porque ya no es mi prioridad comprarme mangas. Pero estos sí que los leí completo por internet y luego intenté comprármelos todos. Ojalá algún día tener la colección porque me encanta. Y es el manga de Kaichou Wa Maitsama. Que alguien me diga que ha leído esto. Me encantaba muchísimo Usui Takumi, de los pocos rubios que yo acepto en mi corazón, junto con Draco Malfoy y Aaron Warner. Entramos un poco más en mi adolescencia. Yo estaba en Wattpad, como mucha gente, porque era el momento de esplendor de Wattpad. Pero yo no estaba ahí para leer historias como las que leían populares, que son After y demás. Leí After, pero un tiempo después. Yo me metí en Wattpad a leer fanfics, como también la mayoría de gente. ¿Qué fanfics leería yo? Solo y únicamente los de Draco Malfoy y Hermione Granger. Os juro que en su momento también me leí todos los que habían. O sea, yo tenía que entrar cada día a actualizar, a ver si había alguno nuevo, porque ya no había más. Había uno en concreto que lo he intentado buscar, pero no lo encuentro, no sé por qué. Si a lo mejor es porque no recuerdo bien el nombre o porque se ha borrado o lo que sea. Pero había uno que se llamaba Crazy in Love, como la canción. Ese me tenía loca. Ese era mi favorito, se lo decía a todo el mundo. A todo el mundo lo recomendaba. Y Dios, qué maravilla. Luego sé que es verdad que intenté leer libros populares que habían en ese momento, como son los de Blue Jeans, John Green y demás, pero no es mi tipo de libro, la verdad. Yo leía de la biblioteca, porque como os digo, aún no podía comprarme todos los libros que quería y me regalaban libros, plan, de vez en cuando, tampoco muchos. Y saqué de la biblioteca un montón de veces a Blue Jeans y un montón de veces lo devolví sin haberlo terminado. Mi favorito durante toda mi adolescencia fue Las Ventajas de Ser Un Marginado, que de hecho, mirad, yo ponía post-its así a los que no sé cuántos años tendría. El 30 de marzo. No tenía ni 15 aún, tenía 14. Qué mona. Ponía mi post-it ahí y ponía increíble. De infinitos, infinitos porque es lo que decía el prota. Y, por favor, ¿qué es esto, Lidia? Este libro me marcó muchísimo, me gustó un montón. Luego vi la adaptación protagonizada por Emma Watson, el mayor crash que he tenido en mi vida. Y fue espectacular, literalmente, esto fue mi personalidad como durante años. Pero es que luego vino, luego vino la saga. Porque yo hasta ahora no tenía ninguna saga favorita, sí que es verdad que me había leído los de Harry Potter y me gustaba mucho, pero no lo podía considerar mi favorito. Y estos creo que es como que sí, pero no. Me gustaba muchísimo, estaba obsesionada. Pero, de nuevo, yo era más de fantasía. Y eso tenía toques de fantasía, pero no los toques que yo buscaba. Yo no me avergüenzo de esto, lo voy a decir con mucho orgullo. Hash, hash. De Becca Fitzpatrick. Marcaron mi vida. Tenía dibujos de patch. Me hacía las marcapáginas yo sola. Porque me estaba, vamos, enamorada, loca, tremenda. A mí me regalaron este libro por mi cumpleaños porque me gustaba mucho esta historia. Había visto la película y esta edición la encontraron de casualidad, era preciosa. Y yo recuerdo estar leyendo este libro y ya haber encontrado Bookstagram. Porque yo estaba primero en Booktube. O sea, yo estaba como espectadora en Booktube, como mucha gente de por aquí. Yo era súper fan de Yosu especialmente, de Mai, de Andreo Rowling, de toda esta gente. Y después descubrí que también estaba esa misma comunidad de libros en Instagram. En esa época había como tres o cuatro porque tampoco era lo que es ahora Bookstagram. Y yo esas tres y cuatro las veía siempre. Yo tenía esta cuenta aparte, que ya era una cuenta que estaba creada. Por cierto, voy a leer. Antes era una cuenta fan del Rubius. Borré todo. Borré a los seguidores porque ya no la utilizaba. No tenía pensado subir nada, solo era pues para tenerlo como aparte de mi cuenta principal, que en ese momento sí que usaba más. Y yo estaba una madrugada, es que me acuerdo perfectamente, que estaba una madrugada con este libro que lo estaba leyendo. Había parado de leer y estaba con el móvil mirando Bookstagram. Y dije, si ellos pueden, o sea, si ellos hacen esto, ¿por qué lo hago yo si no tengo a nadie con quien hablar de libros? Sin vergüenza alguna, yo cogí este libro, le hice así una foto, que creo, la tengo archivada, la puedo dejar por aquí. Que salgo yo con las piernas como cruzadas, la foto en flash porque eran las dos de la madrugada y la colgué. Y el libro en cuestión era Romeo y Julieta, de William Shakespeare. El agosto del 2017, porque antes solo ponía la fecha en boli o el lápiz y ya está. Así que en agosto de hace seis años publiqué el primer post, Bookstagram era la cuenta, luego de decir que lo dejé. Seguimos en la época del Insti donde habían pues lecturas obligatorias como todo el mundo. Y yo recuerdo es que había algunas que estaban bastante bien porque no solo leíamos lo que son clásicos o los típicos libros, sino que también nos metían libros juveniles que salían en ese momento. Aunque decir que tampoco eran como libros súper destacables, pero sí que es verdad que había uno que yo me leí y me encantó. Fue el primer libro de misterio que yo leí en mi vida y dije, ¿por qué nunca me he planteado leer misterio? Si me gusta, de por sí ya en esa época me gusta un montón ver vídeos de casas encantadas, los típicos vídeos que vi en YouTube de curiosidades, de casos, de demás. ¿Por qué nunca se me había ocurrido leer un libro? Y el libro creo que se llamaba Paraulas Anmaccinadas, estaba en catalán, pero se llama en español Palabras Envenenadas, si mal no recuerdo. Y ese mismo año, en verano, yo tenía pues mi dinerito que me habían dado por mi cumpleaños. Y me compré yo con ese dinerito un libro. Pero esa fue la primera vez que yo fui a la casa del libro y me hice con el primer libro de misterio que vi, que estaban recomendándolo porque acababa de salir, porque no sé qué. Y fue La chica del tren, de Paula Hawkins. Me gustó muchísimo. Años después, he visto que a la gente no le gustaba nada esta historia, todo el mundo la criticaba, decía que era muy mala. Pero yo en ese momento lo vi como una obra maestra. Y es que metía cosas en los libros y aquí pone, comprendió que era posible echar de menos y llorar lo que nunca se ha tenido. Que supongo que esa era una frase del libro. Mira, este viene incluso antes de las ventajas de ser un marginado. Agosto del 2016. Y hice una relectura el julio del 2018. O sea, agosto del 2016, yo tenía 14 años. Vale, pasamos una... Vale, lo grabo otra vez esto. Porque hemos entrado en una fase sensiblera, ¿ok? La saga que os voy a mostrar a continuación ya la conocéis. Si me conocéis a mí, sabéis que es de mis favoritas, obviamente, como de mucha gente. Pero también como que tiene un significado muy especial para mí. Ya no solo porque es una saga que de verdad me metí yo en el mundo este de la book community. Que a partir de aquí, a partir de querer comentarla, de querer leerla con más gente. Que hice lecturas conjuntas con gente de Bookstagram. Entonces ya estaba ahí como muy metida yo en el asunto. Es especial porque la saga entera me la regaló mi abuelo. Y es la saga de una corte de rosas y espinas. Yo me acuerdo perfectamente el día que fui con mi abuelo a una librería de aquí, por aquí cerca. Y yo venía buscando el primer libro. Por aquí tengo la fecha. En esa época ya he empezado a poner mis post-its. Ponía muy poquitos. Era el junio del 2018. De hecho, aquí dentro tengo como fotitos. Fue pasando el tiempo. Ese primer libro me flipó. Me encantó. Fue la primera vez que yo dije, wow, esto es lo que me gusta de un libro. De verdad, de verdad. Y ya fue tradición pedir los siguientes. Aún estaban saliendo, de hecho. Entonces, yo creo que si tengo que elegir la saga más especial de mi vida por mil motivos. Aparte de porque estoy aquí. En plan, estoy aquí en Bookstagram gracias a esto. He conocido mucha gente gracias a esto. Mi pasión por los libros aumentó a por mil gracias a esto. También está esa razón de que mi abuelo me regaló todo esto. Al igual que me regaló mil libros más. Porque él sabía de todo. O sea, sabía de todo de Bookstagram. Sabía de todo de mi vida. Sabía de todo de mí. Fue una persona muy importante en mi vida. Que no hace mucho que no está. Y, bueno, pues taferras. Yo creo que la saga más especial de esta lista. Los libros más especiales que vais a ver en esta lista para mí. Son los de Akotar. Pero no me voy a ir muy lejos con esto de la familia y demás. Porque mi madre, por sorpresa, unas navidades. Me regaló este libro. Que se llama Cuentos Tradicionales de Japón. Porque yo estaba obsesionada con Japón. Me encantaba. Ya no solo anime, la cultura. Yo con 14 años empecé a estudiar japonés. A día de hoy sigo estudiando japonés. También estudio chino. Y pues me regaló mi madre de sorpresa este libro. Con una dedicatoria aquí preciosa. En 2018. Que no lo voy a decir en voz alta porque es como muy personal para mí. Qué bonito. Tipo, ha escogido algo que me flipa como son los libros. Con otra cosa que es mi sueño también. Como es Japón y todo. Y fue, no sé, fue un detallazo de verdad. A partir de aquí va a ser todo un poco más desordenado. Pero vamos con una saga que también fue de las primeras sagas que leí. Y era de hecho uno de los favoritos de Eva. Saga que, por cierto, me obligó a leer ella. Y menos mal que lo hizo porque yo estaba in love. Y os hablo de la saga Maravilia por Iria y Selene. Fue la primera vez que leí unos libros con tanta diversidad. Y dije, Dios, gracias. ¿Por qué nunca? ¿Por qué no encontramos libros con tanta diversidad? Bueno, actualmente por suerte ya sí. Pero en ese momento no había tantos. Y fue increíble. O sea, el cariño y el amor que le cogí a los personajes. Que aún le tengo. Que no los quiero soltar. Es tremendo. Uf. También tengo historia de contar con esta saga. Pero no voy a decir mucho. Porque tenéis un vídeo dedicado a ella. Es mi saga favorita. Por excelencia. Acotar es especial para mí. La amo mucho. Pero sí tengo que elegir una saga favorita. Por lo tremenda que es. Por lo mucho que sentí con ella. En plan, es brutal. Ya sabéis que es Trono de Cristal. He hablado de ella mil veces. Aparte de porque eso. La leí con gente de Moogstagram. Fue también de las primeras lecturas que hice. Conjunta con alguien que no conocía como tal. También, de hecho, gracias a esta saga. Me metí mucho en lo que es Booktube de habla inglesa. Porque aquí en España no había gente que la hubiera leído. Entonces, pues en Booktube sí. Porque estaban publicados ya. Y fue ahí. Creo que ahí fue el principio del fin. Porque luego ya no salí de ahí. De hecho, el libro que os voy a enseñar a continuación. Es especial. Aparte de porque es uno de mis libros favoritos. Y durante mucho tiempo fue mi favorito por excelencia. O sea, pasaron muchos años desde ese libro mega favorito a este. Y actualmente lo ha sustituido otro. Que de hecho los tres no tienen nada que ver entre ellos. Un poco la evolución también de mi persona. Estos tres libros favoritos. Pero aparte de eso. Aparte de ser un librazo. Que es muy conocido. Que es el favorito de mucha gente. Y obviamente porque es buenísimo. También es el primer reading vlog que yo subí a mi canal. Que qué vergüenza. Por cierto, no vayáis a verlo. Pero es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. De Taylor Jenkins Reid. Y sigo pensando que es muy importante que la gente lea este libro. Luego yo tuve el gran descubrimiento de lo que es el Dark Academia. Lo que es los personajes con moradad gris. Que yo dije, cómo no he podido encontrar esto antes. Y lo estrené en condiciones con Los Seis de Atlas. Tenéis el reading vlog. Veréis que me flipó. Vi estas dinámicas de personajes. Del ambiente. De las características que envuelve este subgénero. Bueno, este estético. Como queráis llamarlo. Y lo amé. De hecho también fue de los primeros libros que anoté un montón. Porque estaba yo cucú de la cabeza. En plan, qué pedazo de trama. Tengo que comentarlo todo. Y lo mismo me pasó con Vicious y Vengeful de Victoria Schwab. El wow. La admiración hacia la autora de por haber escrito esto. Hacia los personajes por decir. Es que no sé decir si eso está bien, si está mal. Si son buenos, si son malos. Este constante enfrentamiento mental que tenía conmigo misma. Es que lo que dije que esto es una maravilla. O sea, no podía parar de decir eso. Uno de mis autores favoritos es Stephen King. Es de los pocos autores hombres que he leído. Y lo hice gracias a mi pareja. Tenemos nuestra historia con esta. Tampoco quiero compartirla. Porque hay cosas que siento que es mejor. Que se queden para ti mismo. No por nada. Sino porque es un poco lo que le hacen más especiales, ¿no? Pero la cosa es que gracias a nuestra anécdota e historia con este autor, él empezó a regalarme los libros. Y de hecho, prácticamente todos los libros que tengo de Stephen King son porque él me los ha regalado. Y el libro que más más me gustó fue El misterio de Salem Slot. Esto fue de los primeros que leí. Y a partir de aquí sí que dije, de mis autores favoritos, quiero leerlo todo. Y en ello estamos. Con la colaboración de mi pareja. Así que gracias. Por lo mucho que me gustaron estos libros, creo que lo sabéis porque no me he callado ni me callaré nunca. De hecho, fueron unos libros muy especiales porque los leí en un momento bastante malo de mi vida. Pero ya no solo eso, ya no solo por el momento. Es más también por el hecho que estaba leyendo y la admiración que sentía por la autora me hacía emocionarme. En plan, ah, de nuevo, por favor, retomar la escritura. Siempre me ha gustado escribir, he escrito desde pequeña. Siempre cosas para mí, historias inventadas pero que nunca he llegado a publicar. Lo que pasa es que siempre he sido muy intermitente porque siempre he puesto otras prioridades por encima de la escritura. Pero cuando estaba leyendo Caraval le estaba diciendo, Dios mío, me inspiraba. Me traía las ganas, es que ganas de verdad de cerrar el libro, sentarme yo y ponerme con mi historia, con alguna de las historias que tengo porque tengo unas cuantas, retomarla. Y querer que alguien sienta con mis libros lo que yo sentí con los libros de Stephanie Garber. Los libros de Caraval, ya sabéis, me encantaron. O sea, una magia pura y absoluta. De hecho, tuve el placer de conocerla y es uno de los momentos más especiales de mi vida. Y también ese evento fue muy guay en general, el evento de Stephanie Garber. Fui con gente muy especial, conocí otras personas. Fue la primera vez que alguien vino y me dijo, eh, me gusta tu contenido. Y yo dije, ¿me conoces? Todo lo que envuelve Caraval es muy especial para mí. Y ya por último, el libro 21 es Babel, de R. F. Kuang. El que os decía, el tercer y el actual libro favorito. Hemos pasado de las ventajas de ser un marginado a los siete maridos de Belinugo a Babel. Babel tiene esta parte de Dark Academia. Esa parte de fantasía con magia. Esa parte de romance, el found family, la familia encontrada, los lazos de la amistad. Y también tiene mi carrera. Yo hago una carrera que es muy difícil leer libros, que a no ser que sean temáticos de esta específicamente, como libros de recerca o lo que sea. Es muy difícil verla. Porque yo hago estudios de Asia Oriental. Me especializo en Asia. Y también en el idioma chino y japonés. Los eventos históricos que envuelve en China, que los conocía porque los había estudiado. El reconocer la escritura china, el saber lo que están diciendo y todo. Era como... Me sentía súper realizada. Es una tontería, pero me sentía muy realizada. Y es algo que pocas veces puedo conseguir. Porque tú puedes leer un libro en el que el prota sea médico. La protagonista vaya de otra maja a una editorial. Te puedes sentir identificado con esos aspectos. Como yo me sentí con Babel, fue como... ¡Wow! Es que tiene todo eso que a mí me gusta y más. Y es un libro azul. Lo recomiendo muchísimo, la verdad. Tenéis un vídeo en mi canal. Es el primer libro que leí este año y dije... Ya está. Es que conmigo se queda. Y hasta aquí. Esto es todo. He pasado por muchas historias. Los protagonistas, muchas tramas, muchas cosas con las que me he sentido identificada. Me gusta mucho ver estos libros y ubicar a mi yo de ese momento. Verme a mí misma a través de los libros es algo muy especial para mí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Quería hacer algo así un poco más especial para que me conocierais un poquito más. Espero crear muchos más recuerdos con vosotros y vosotras a lo largo de los años. A partir de libros, a partir de vídeos, a partir de todo. Gracias por este tiempo y las felicitaciones que he estado recibiendo a lo largo de este día. Y un día más os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!